Así es, él es un comerciante ambulante que vende anticuchos y el día de hoy va a donar todo esto para nuestros hermanos afectados. Todo el anticucho vendido lo está donando todo prácticamente, todo en esta gran teletón en apoyo a nuestros hermanos, obviamente caídos el pasado 9 de enero. Lo ha dejado vacío. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro hermano Eduardo. 440 soles. 440 soles. Hacemos la entrega. Gracias, muchísimas gracias. 440 soles. ¿Cuál es su nombre, señor? Eduardo, Eduardo, Eduardo. 440 soles. Hacemos la entrega. Gracias, muchísimas gracias. 440 soles. ¿Cuál es su nombre, señor? Eduardo, Eduardo, Eduardo. ¿Eduardo qué más? Eduardo Carita. Eduardo Carita. ¿Y su hermano cuál es su nombre? Fidel. Fidel, muchísimas gracias. Hacemos un aplauso, por favor, con nuestro hermano. Aquí tenemos, por favor. A ver, una anforita, por favor. ¿A qué lado le entrega? Ahí, 440 soles. 440 soles. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.